El consejo directivo del Club Internacional de Arequipa por intermedio de la vocalía de ajedrez en la persona de la señora Carmen Durán Arce se mostró muy complacida y agradecida por la gran convocatoria lograda en el torneo Copa Club Internacional de Arequipa que se desarrolló con motivo de celebrar el 123 aniversario del Inter. Asistieron más de 200 deportistas de diferentes academias, clubes y colegios de ajedrez de la región sur. El primer lugar en la tabla general fue para el Club Internacional de Arequipa con 34 puntos, seguido de Jaque Mateus de Cusco con 26 unidades. Muy contentos, hemos cumplido con las expectativas, tenemos 180 inscritos, 180 jugadores que vienen realizando sus partidas ya desde el día de ayer. Muy buen nivel de competencia porque tenemos jugadores que han venido de la ciudad de Cusco, de Tacna, de Hilo, de Moquegua, de Puno y de aquí de Arequipa tenemos a colegios emblemáticos como el Sofiano, el Maxule, el Prescott, el Salesiano, muy buen nivel, chicos campeones del regional, estamos muy contentos porque hemos tenido una acogida muy buena. En el mes de septiembre el Inter realizará un IRT de ajedrez donde se espera una masiva concorrencia. Tenemos para septiembre un IRT, desde ya los invitamos a todos porque va a ser un IRT muy grande, la gente del sur no tiene muchos IRTs y en el Club Internacional tenemos toda la logística para poder organizarlo y los invitamos para el mes de septiembre un IRT con Hilo, de muy buen nivel, vamos a tener próximamente. El IRT como todos saben es para Hilo, son categorías abiertas, absolutas, para gente mayor, gente pequeña, gente que quiera contar con su Hilo. Ahora sí es diferente porque son escolares, tenemos la categoría 6, 8, 10, 12, 14 y Open. Ya para el IRT viene gente más grande pero también los pequeños que ya sobresalen pueden participar.